Y sin lugar a dudas, dimos todo el apoyo para que a través de este proyecto la Asociación Dominicana de Rehabilitación incursione los procesos de información y difusión a través de ese importante medio que es la televisión, para informar a la colectividad los planes, los programas, los proyectos, el servicio, los procedimientos de trabajo, la manera de que rehabilitación llega a sus pacientes. Y es bueno informar que con este programa cada vez vamos a abarcar una población mayor y vamos a tratar de llegar a aquellos lugares donde la gente en el día a día no está pensando en cómo asistir a un programa de salud, está pensando en cómo subsistir. Nosotros como institución de servicio, con una mística, una filosofía y una decisión de servir a todos los dominicanos y en especial a los que provienen de economía cercanas a cero, nos proponemos a través de este programa difundir, promocionar, educar y trabajar con la población para que conozcan de los servicios de rehabilitación. Es bueno informar y resaltar que rehabilitación, que tiene y va a cumplir 53 años de servicio interrumpido en la colectividad dominicana, recibe los pacientes y su gran mayoría, cercana al 85%, provienen de referimientos de otros amigos y otros conocidos de lo que hacemos en rehabilitación. No llegan referidos por médicos. Con este servicio, con este proyecto, con estas facilidades y estas iniciativas que pronto iniciaremos, nos proponemos llegar a todos los hogares de la región noroeste, noroeste, de manera que la gente tenga la información directa y a mano para que pueda asistir y pueda converger en todos los programas que tiene rehabilitación en la región noroeste, que son Monao, La Vega, Carabacoa, Constanza, Salcedo, San Francisco de Magorís, Nagua y Sánchez. Sin lugar a dudas, que estos instrumentos de servicio se beneficiarán grandemente con el proyecto y nos responsabilizamos de poder asistir y poder dar servicio de alta calidad profesional a todas las personas que de una manera u otra a través de este proyecto puedan llegar a nuestro servicio. Sin lugar a dudas, nos sombra sobremanera poder reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho desde la filial de San Francisco de Magorís para que este proyecto se inicie, crezca y se desarrolle. Y vaya nuestro reconocimiento a Alexis Ferreira, a Junior Martillet, a Inmaculada Torre, que siempre ha dado todo su esfuerzo para que esto crezca. Y sin lugar a dudas, al licenciado Julio Vargas, que nos ha abierto las puertas, nos ha dado las llaves de cómo poder utilizar este proyecto y beneficio de tanta gente que lo necesita. Para todos ustedes, nos sentimos muy contentos de tenerlos con nosotros y deseamos que pasen feliz reto del día. Presidenta, presidenta, junta directiva, filial Sánchez. Licenciado Isidro Pichardo Santos, presidente. Es un motivo de mucha satisfacción presentar un nuevo proyecto de televisión titulado ADR El programa fue concebido con la idea de educar a la población en materia de medicina de rehabilitación. Sin duda alguna, para nosotros esto constituye un logro, porque con él podremos llegarle a esas personas que tanto necesitan de los servicios de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Este espacio es como parte de un programa de trabajo que hemos diseñado para todo el bloque nordeste. Como ya decía Julio, esto se extrapola mucho más, porque estará llegando prácticamente a todo el país. Sin duda alguna que hemos hecho el trabajo para reunir un personal que tenga la credibilidad, pero sobre todo que tenga el deseo de trabajar en beneficio de las personas que lo necesitan. Los diferentes presidentes de juntas de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, las administradoras y la Junta Directiva Ejecutiva Nacional, tienen ahora mismo un proyecto naciente en el día de hoy, que sin duda alguna le va a poder brindar a toda la ciudadanía los servicios que nosotros, desinteresadamente pero sobre todo con amor, le brindamos a todo el público. Dentro de nuestro plan de acción, como Departamento de Relaciones Públicas, este espacio televisivo diseñado para toda la zona del nordeste, y por qué no, como decía anteriormente, para todo el país, es importante resaltar como objetivo principal para la población que tenga la idea de los servicios que la ADR ofrece. A partir del próximo domingo 23, en horario de 9 a 10 de la noche, por el Canal 8 de Terenor, iniciamos con un pie de avance, algo sin precedentes para la Asociación Dominicana de Rehabilitación. ADR somos todos, y si ustedes separan la palabra ADR, lo que tienen que buscar es el pequeño espacio donde dice somos todos, porque en realidad es lo que somos, somos una población dirigida a poder ayudar, a poder servir, a poder brindar a los más necesitados, y a sobre todo ser todos hermanos y hijos. Es un servicio casi. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, nuestra experiencia, es que las personas por sí mismas identifican dolencias o carencias en su cuerpo, necesitadas de servicios de salud, y de manera personal, para la rehabilitación. Eso nos trajo la inquietud, y dijimos, bueno, pues entonces vamos a ampliarle la cantidad de cosas o de servicios que pueden recibir en la Asociación Dominicana de Rehabilitación nuestros usuarios. Así comienza y se nace o se gesta el proyecto del programa de televisión. ¿Qué nosotros pretendemos con ello? Dotar a la población de la información suficiente, de cuáles son las condiciones, no solo físicas, que puede acompañarle a una persona tras una condición que traiga con ella de manera congénita o adquirida por un accidente de tránsito, sino que la AADE o la Asociación Dominicana de Rehabilitación es más allá que Medicina de Rehabilitación. Somos el centro, sin lugar a dudas, más grande del país y de la zona del Caribe. Tenemos constancia de ello. Que damos una atención integral al paciente de rehabilitación, desde cero meses de nacido hasta toda la vida que necesite ser acompañado, no solo con terapias físicas o terapia ocupacional, sino con el servicio de educación especial, intervención temprana. Se interviene la familia a nivel de conducta y de acompañamiento, pues cuando sucede un evento de esa naturaleza dentro de una familia, todo el quehacer de ella se afecta. Cuando el cabeza de familia o la esposa o un hijo, sin lugar a dudas, se trastorna todo el proceso de esa familia. Y la ADR es eso, intervenir al ser humano en todo su quehacer. Y acompañamos, como le digo, desde su nacimiento, con la intervención temprana, hasta lo que es la formación laboral y nuestra anhelada inclusión social y laboral dentro de lo que es el ambiente de República Dominicana. Como sabemos, el propósito principal de la Asociación Dominicana de Rehabilitación es dotar de las herramientas necesarias para que el ser humano se integre de manera oportuna y, a pesar de cualquier condición que pueda ser útil y devolverle quizás la dignidad perdida por no poder valerse por sí mismo. Estamos más que convencidos que se necesita algo más que una limitación física para que el ser humano no alcance sus ideales y sueños. Entonces, partiendo de esa premisa, nace el programa de Somos Todos. Va a ser una ventana abierta y quiero aprovechar de manera personal a Julio porque sentí que me salpicó su calidad humana y no fue solamente una relación primaria afectiva heredada de mi padre, sino que tu compromiso fue mayor que el afecto que podamos sentir uno por el otro. Y realmente te agradezco porque una de ese sueño es la empresa con la cual ustedes presiden a ti y a tus hermanos. Muchísimas gracias. Y les retomo, ADR somos todos. Es una ventana para que la gente se informe de qué somos, qué hacemos, dónde estamos y qué podemos ofrecerle, cómo ayudar al ser humano a hacer de su vida algo más digno, algo, una vida de la cual pueda sentirse orgulloso con la identidad humana que fue dotada cada ser sin importar su condición, raza, color. Eso es ADR somos todos. Es un programa abierto para no solo médicos o profesionales en el área de lo que es la rehabilitación en seres humanos. Es una tribuna abierta para todos los especialistas que intervienen en los procesos de salud de una persona que necesita rehabilitación. Es imposible hacer el trabajo solo. Es bueno educar a la gente sobre las dolencias que puede sentir y que puede encontrar solución en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Pero también es un espacio para nuestros médicos de toda la región que puedan referir a sus pacientes con la sincera intención de devolverlos de manera productiva a la sociedad. En eso consiste de manera general, ya ahorita verán un cortecito de lo que va a ser el programa ADR somos todos. Señor, muchísimas gracias.